Calaveras personalizadas como la de la Llorona, Catrinas, de personajes ancestrales, de los huehues o de Frida Kahlo, pero también algunas cómicas como el Chapulín Colorado, navideñas como Santa Claus, de artistas como Freddie Mercury y hasta de un taquero con su trompo e ingredientes incluidos, son algunas de las piezas que conforman la muestra Me Lleva a la Huesuda, expuesta en el marco de la celebración del Día de Muertos en México. Este es un proyecto de Israel Maldonado, inició como un proyecto escolar y de eso se derivó en un proyecto más grande, en el cual lo que él hace es diseñar una calaverita, digamos, blanca en bruto y ofrecerla a diferentes artistas. Todas estas calaveritas fueron creadas por artistas locales, tanto conocidos o no conocidos, fueron hechas por jóvenes, por adultos, por personas ya grandes, entonces por eso es muy especial. Es importante que promovamos a nuestros artistas locales, que sigamos manteniendo nuestras tradiciones, las mexicanas como es el Día de Muertos. Son más de 600 piezas las que integran el proyecto. Se trata de una iniciativa donde la creatividad no tiene límites. Las calaveras miden aproximadamente 25 centímetros de altura y están intervenidas con materiales diversos, desde papel, pintura, plumas hasta chaquira. Las calaveras, los luchadores, las mascotas, que aquí hay un perrito, eso es lo que me llama mucho la atención, es bonito. Es interesante que se participe como persona, como comunidad en la creación de piezas, retomando modelos de molde y bueno, cada quien darle su interpretación a la muerte. La sexta edición de Me Lleva la Huesuda se encuentra en Casa Esru Puebla, ubicada en El Carmen, en la calle 15 Oriente, número 12. La podrá visitar hasta el 24 de noviembre de martes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita. Con imágenes de Nery Lucero, para Puebla Noticias, Iris Becerril.